¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video por el canal y hoy estamos en el especial de Año Nuevo. Será un poquito diferente de que vamos a ir pasando como por un bus de tiempo donde vamos, será como un channel review y veremos los momentos más importantes que ha tenido este año en el canal, en total son 13 así que espero que les guste y eso fue la introducción de este video así que ¡vamos allá! ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y bueno, en este video, como verán, estamos en Minecraft. ¡Por fin! ¡Hace tiempo que no jugábamos! ¡Ay! ¡Qué emoción! Nadie de eso. Bueno, en este video, lo que vamos a hacer, tenemos que sobrevivir en este solo vlog. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Aquí Mayuki. Y bueno, si me hagan una pelita de Linux. ¡Hola chicos! Aquí Mayuki. Y bueno, si me hagan una pelita de Linux. ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo preguntas tol para pasar el rato. ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video y como verán, hoy soy Roblox y hoy estoy con valor mirador. ¡Olé! ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y hoy les voy a hablar de un tema random y raro. Aunque ya lo habrán visto en el título y en la portada probablemente o en la miniatura, pero vamos a hablar de las vallas. ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y hoy les traigo algo increíble. Está muy bien, creo que está algo claro. Pero como eran, tenemos un mapa muy peculiar que es Tezkel de Among Us. ¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y miren, salto súper raro. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Perfecta manera para comenzar el video! Bueno, probablemente muchos han notado en dónde estamos y si no, pues les digo que estamos en vlogs. Bienvenidos a Juicio Mariposa, donde tendremos diferentes juicios. Bueno, y hoy tenemos el caso de Mimi y Liv. Chicos, aquí Linux en un nuevo video para el canal y como verán me cambié la skin. Y no crean, esto es que no les engañe el sombrero y el pelo. Es que resulta que estamos en un juego que me lo puse así. Pero pronto subo un video de vlogs porque pueden ver cómo es en verdadera forma la skin, ¿no, Pal? Sí. Ya estamos junto a Pal. Sí, claro. Pero casi ni se nota. Bueno, la cosa es que vamos a jugar de Tokyo. Que si conocen el juego Overcooked. Mira, no puedo saltar ya. Si conocen el juego Overcooked, sabrán que se trata de cocina y bueno, Ditto Cook es como Overcooked en Roblox. Mi deseo será contigo estar contigo. Yo no pido demasiado los regalos que más da. Bueno, espero que les haya gustado el especial de Año Nuevo. Lo estuve haciendo con mucho cariño. Estuve buscando los diversos videos más especiales para mí y creo que también para el público de este canal. Así que eso fue todo. Espero que te haya gustado y bueno, que tengas un feliz 2021. ¡Chau!